Ah, justo me pescaron, porque estoy acomodando los nidos de mis próximas gallinitas. Ya tengo, pero están por poner huevos, así que voy a dejar un lugar muy interesante. Granaldo, granaldo, te enseña jugando. Granaldo, granaldo, te enseña saltando. Co, 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 co. Ah, la gallina le gusta comer. Ahora están comiendo gran sil. Es lindo tener gallinas y patos en la casa, porque te dan huevo y alimento también. Por ahí la comida es un poco cara, pero ahora le voy a dar una idea para que ustedes puedan alimentar a sus gallinas y sean gallinas felices. ¡Coc, co, 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 co. ¡Hilomena! ¡Vamos! ¡Hilomena! ¡Ah! 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 Y viene a ver, otra forma de, o la usamos para compost o la usamos para que ellas puedan comer un rico alimento. Cáscara de huevo, lechuga, frutas, verduras, lo que ustedes quieran, que es hora de la cocina. ¡Coc, co, co, co! ¡Ah! Una adivinanza. Yo tengo patos también, que son amigos míos. ¿Ustedes sabían por qué los patos no pueden poner huevos en el árbol? ¿Ya adivinan? Ahora le respondo, los patos no pueden poner huevos en los árboles porque son patos el que pone huevo en la pata. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.